22 horas con 13 minutos, estamos de retorno y vamos a entender qué es lo que ocurre con esta multa que tiene ahora el municipio Paseño, se recuerde, por haber incumplido el pago para la realización de una auditoría por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, ha ocurrido hace semanas y ha hecho que nosotros veamos una ciudad complicada con la basura en las calles y todo ese problema. Se echó un acuerdo, había que cumplir las fechas establecidas, pero no se dio aquello, el municipio no cumplió y no se tiene ese desembolso para la auditoría. Está con nosotros para que nos explique un poco el contexto de qué se trata, porque hay una sanción al municipio. Miguel Alcázar, jefe de unidad del Ministerio de Medio Ambiente. Miguel, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es el contexto sobre este tema? ¿Qué ha pasado, Miguel? Ok, bueno, a raíz del problema de deslizamiento que se da en el relleno sanitario de Alpacoma, la Autoridad Ambiental Competente Nacional interviene a raíz de la necesidad de pronunciamiento por parte del tema ambiental y el Estado tiene toda la competencia para hacerlo, de acuerdo a las competencias que están otorgadas en la normativa ambiental vigente. Entonces, a raíz de eso y las inspecciones que se vienen realizando, se detecta que es necesario hacer una auditoría ambiental que ayude a saber cuáles han sido las razones por las cuales se ha dado ese deslizamiento. Además, y muy importante, saber cuáles van a ser las medidas que se tienen que tomar para hacer el cierre, para que toda la población de la ciudad de La Paz se sienta tranquila de saber que el botadero o el relleno sanitario de Alpacoma tiene un cierre adecuado. Entonces, es la auditoría ambiental la que va a discernir todos estos temas. Y para ello, mediante una notificación y una resolución administrativa, se notifica al señor alcalde del gobierno municipal de La Paz sobre cuál tiene que ser el siguiente paso. Y se le da un término de 20 días para llegar a pagar una cantidad que ha sido tomada en cuenta de acuerdo a términos de referencia específicos, de acuerdo a normativa ambiental. Y para ello, esperábamos el pago en determinada fecha, el 25 de febrero, para ello. A raíz de que el representante legal de esta actividad no realice el pago, se procede a la sanción administrativa también, que está estipulada en las normativas ambientales que existen. Entonces, ello dice que es el 3 por mil del valor total del proyecto realizado, el que se tiene que llegar a pago. Para un proyecto de la calidad del relleno sanitario de Alpacoma, era más o menos un monto de 13.400 dólares. Si tomamos en cuenta el valor del proyecto, el tamaño que tiene la envergadura, en realidad, como decía nuestra señora viceministra, es un valor casi nada en comparación de lo que sí se tiene que hacer. Pero, evidentemente, la normativa también es clara y dice que eso se tiene que pagar. Entonces, ¿se tiene que pagar nomás esto? ¿Así se presenta una solicitud de una presión? ¿La multa ya está establecida? Sí, claro. A raíz de que la normativa es clara respecto a cuáles son las obligaciones, los deberes y la responsabilidad del representante legal de cualquier actividad o del proyecto, sí se tiene concebido que cuando se llega a una infracción de este tipo, sí se tiene que proceder al pago. Respecto al tema de la auditoría ambiental, han venido notas por acá, notas por allá, e incluso una acción de revocatoria para la decisión de la Autoridad Ambiental Competente Nacional de llevar a cabo la auditoría ambiental. Cuando, si tomamos algo de recuerdo en las notas que se realizó durante este problema, se puede percibir claramente que en el numeral 3 del acuerdo firmado entre la Alcaldía de Achocalle y la Alcaldía de La Paz, en la que estaba nuestro presidente presente, se mencionaba justamente que se tenía que llevar a cabo la auditoría ambiental que la Autoridad Ambiental Competente Nacional solicitaba. En realidad, instruía. Porque esa es la función que tiene la autoridad. ¿Cuánto debía depositar? El monto exacto no lo tengo, pero ha sido parte del proceso en el cual se le dice al representante legal del relleno sanitario de Alpacoma que tiene que llegar a hacer ese pago, producto del estudio que se hace en los términos de referencia. Al impugnar la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, ¿es posible buscar esta salida, que en algún momento lo dijo el municipio también? Bueno, el proceso legal que ocurre después de la notificación es 10 días para que el representante legal haga el trámite de representarse en el término de que se sienta vulnerado en alguno de sus derechos. Y en el plazo establecido, evidentemente, presentan esta apelación, este recurso de revocatoria al hecho de realizar la auditoría ambiental, pero no se menciona en ningún momento el paro o el dejar sin efecto el tiempo que estaba corriendo, producto de lo cual siguen los procesos, tal como dice la normativa, y no se tiene una solicitud de espera para el tiempo que tiene que pagar la alcaldía. Producto de ello, no se puede tomar en cuenta esa prórroga que solicita la alcaldía porque nunca ha sido presentada de esa manera, de acuerdo a lo que dice la normativa ambiental. ¿Hubo error entonces en la forma de presentarlo? ¿Cómo ellos pretendían hacerlo? Ellos no lo tomaron en cuenta, no formó parte del recurso en el que presentaban el tema de la auditoría ambiental, entonces nunca fue tomada en cuenta. Muy posteriormente sí solicitaron, mediante un recurso que no está dentro de la normativa ambiental, que no forma parte de la normativa ambiental, esa solicitud de cortar el plazo que se les había otorgado, pero como no está normado y no tiene ningún lugar en la normativa ambiental vigente, no se lo puede tomar en cuenta. ¿Por qué es importante, para poner, nos explica esta parte del cumplimiento, de la resolución del pago de la auditoría ambiental? Ahora, ¿por qué es importante la realización de esta auditoría ambiental que estaba dentro de estos temas establecidos? En producto de las inspecciones que lleva a cabo la Autoridad Metral Competente Nacional al relleno sanitario se detectan algunas anomalías que salen muy evidentemente. Por ejemplo, el manejo de los taludes, de las celdas, que tienen que tener una proporción específica de altura y de profundidad para que ello le dé estabilidad al relleno sanitario. Que de acuerdo a las observaciones que tenemos, a las inspecciones realizadas, nosotros nos damos cuenta de que no se ha mantenido esa proporción específica. Que la altura a la que debería haber llegado el relleno sanitario, de pronto era mayor al momento del deslizamiento. Por ello, se tiene un ángulo mucho más agudo para que la presión que existía en la parte alta del relleno haga que esto tenga un problema de deslizamiento. Además, nosotros nos percatamos de que no existía un manejo adecuado de las cunetas que tienen que llevar las aguas pluviales alrededor en la parte alta del relleno sanitario. Ello que significa que el agua de lluvias que llega a ese lugar puede percolarse en la parte inferior, provocando justamente este deslizamiento. Sin embargo, es necesario hacer un estudio mucho más profundo que nos pueda dar las luces exactas de cuáles han sido las razones por las que se ha dado este deslizamiento. Y segundo, cuáles son las precauciones que se tienen que tomar de aquí en adelante para hacer el cierre del relleno sanitario. Tenemos que pensar que antes tenía una conformación específicamente armada y de ingeniería que en estas condiciones actuales no existe. Entonces, tiene que haber un proceso muy claro, muy bien estudiado de cuál va a ser ese cierre. Porque de pronto podemos estarnos encontrando con otros deslizamientos de aquí en adelante y que pueden afectar muchísimo más a los cauces del río. Y ese es el principal problema. Perfecto. Ahí la importancia, decíamos, de por qué desarrollar y llevar adelante esta auditoría ambiental sobre el relleno sanitario de Alpacoma, sobre el deslizamiento y lo que hemos vivido nosotros en el mes de enero. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Esperaremos entonces estos plazos, lo que corresponde dentro de este proceso. Y, bueno, ojalá y tengamos ya de una vez el cumplimiento de lo mismo, de la auditoría ambiental, saber qué ha pasado con Alpacoma. Está dentro de los plazos, pero la paz necesita soluciones. Exacto. Mientras más tiempo vaya pasando, es más difícil que esta auditoría pueda mostrar cuáles han sido las razones, cuáles han sido los motivos por los que se ha dado y cómo vamos a llegar a un feliz término. Estamos pensando no solamente en el tema medioambiental, sino también en el de salud de los paseños. Muchísimas gracias, Miguel. Claro que sí, un gusto. Nosotros vamos a proponerle una pausa. Al retornar, está con nosotros la defensora del pueblo acá en los estudios. Ya volvemos.